bueno a ver hoy hoy tengo un día bastante malo vaya por dios hay momentos en los que el libro el libro el libro el libro el libro 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 que tiene el libro ahí vale que se valía la que se valía la que se valía porque cada vez que enseña el libro se ponen los otros como vamos como un libro libro el libro otra vez ya tienen que estar nosotros así con los pelos a ver como escarpia la otra vez que sacó la portada ya empezaron veréis el libro marta de bajón y con el libro ahí puede pasar cualquier cosa vamos vamos las cosas que estás bien y te levantas hecha polvo está llorando tengo la cabeza como dándome trescientas mil vueltas sobre muchas cosas y sigo con mi libro hoy más leyéndome lo es la tercera vez que me lo leo la tercera vez que se madre mía madre mía madre mía esto esto lo va a cambiar todo ya veré la que se va a liar otra vez con el libro la primera vez que me lo regalaron fue después del 5 de abril en el que mi pareja me dejó tirada en mi cumpleaños y esta fue la primera vez que me lo leí bueno a lo largo de este tiempo me lo he leído a lo largo de este tiempo me lo he leído hay marta leído varias veces fuerza marta fuerza no llores tú y bueno me han acusado de cosas por haber sacado este libro hace dos semanas mi amiga nuria se encontró después de veintitantos días sin hablar con mi pareja expareja mi amiga nuria se encontró a mi expareja donde en el ave en el ave en madrid qué pasó mi expareja le dijo a mi amiga nuria que que venía a madrid y que me iba a dar una sorpresa después de veintitantos días sin hablar y después de haberlo dejado lo del otro día es bastante chungas vale no os voy a contar todo lo que sucedió pero se supone que vino a intentar recuperarme a intentar recuperar la relación y bueno se presentó en mi casa después de decirle que no me parecían que debía venir a esas horas pero se presentó en mi casa a las doce y media de la noche y estuvo en mi casa tres días sin yo decir nada a nadie de mi familia solo lo sabían mis dos amigas ay 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 la que se está liando qué salseo en esos tres días pobre Marta yo creía que pobre Marta me da pena y todo iba a luchar por la relación sí Marta así le hizo saber a mis amigas y así me hizo madre mía pobre Marta creyendo en este me hizo saber a mí ¿no? en estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos las cosas no fueron como yo creía no hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que que quería que la reconciliación fuera secreto la llevásemos en secreto y mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa mientras dormía marta ay 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 que ni se despidió y le quedaban después de dormir juntos y todo se llevó todo después de dormir juntos después de dormir juntos o sea que durmió con ella y cogió y se fue por la noche a lo sin decirle nada cogió y recogió y se piró de mira por favor me desperté ya no había nada no había nada cuando me desperté pero aún así cuando le llamo me dice que es que se ha llevado la ropa porque es que es ropa de invierno y que esa noche íbamos a ir a un hotel que yo me había buscado pues para intentar no sé reconciliarnos en plan románticamente hablando y evidentemente cuando vi que había sacado todas las cosas y que las había vaciado y que se quería ir con sus amigos al día siguiente y a málaga sin decir nada a su familia pues entendí que 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 nunca su intención fue ni reconciliarse claro marta claro hija quería un sitio para ir a quedar salida a madrid así que después de haber estado bastante bien y empoderada volví a estar mal volví al agujero y es entonces cuando volví a sacar este libro que tanto se ha criticado por lo que doy a entender o lo que no doy o lo que dejo yo no dejo nada a entender ni dejo cosas en el aire como se han dicho ni soy sucia por haber sacado este libro después de que se sacara sus cosas de casa volvió otra vez a mi casa otra vez a volvió y se fue a málaga por supuesto con la intención de no decírselo especialmente a su hija claro así que yo escribí a su hija para decirle que su padre había estado tres días aquí en casa y marta mandada me bloqueo no te cortes marta que te apoyamos venga sigue que fuerte muchas cosas dañinas vale entonces para los rocío flores le dijo muchas cosas dañinas que las tendrá guardadas marta que pensáis que no van a salir van a salir no las va a poner no las va a poner no las va a enteras de qué cosas le dijo rocío flores me encanta me encanta que sigáis preguntando porque saque este libro amor cero con este libro las personas con este libro las personas que atraviesan una relación de pareja y han quedado destruidas por ella en el pasado disponen de un manual de supervivencia imprescindible amor cero te ayudará a salir de estas relaciones destructivas y de identificar precozmente a un psicópata integrado y cerrar las vías para que ninguno entre nunca más en tu madre mía yo no he llamado ni psicópata a nadie ni estoy diciendo que una persona haya hecho una cosa o haya hecho otra simplemente os estoy contando lo que me ha ocurrido y que este libro me lo recomendaron y a mí por lo menos me está ayudando a entender algunas cosas y algunos comportamientos y estoy intentando sufrir lo menos posible a día de hoy estamos bloqueados me bloqueo tengo las llamadas restringidas y no me siento bien conmigo mismo y marta marta hija marta pero dijimos te lo dijimos no me siento bien conmigo misma porque siento que he dado todo por amor sabéis hasta qué punto lo he dado y en el punto en el que me encuentro actualmente y creo que muchas veces callarse no te beneficia ni a ti misma ni a nadie siempre he tenido la esperanza de que esa persona sea el amor de mi vida a pesar de todo lo que ha pasado de verdad pero es muy duro incluso haberle llamado a horas difíciles ahora es muy tarde por las haberle llamado a horas en estos días después de que se fuera de mi casa para pedirle explicaciones y que malo sí sí lo he llamado y me ha bloqueado me ha seguido restringiendo las llamadas sólo quería una explicación de por qué ha venido a mi casa a decir que me quiere que me ama que quiere estar conmigo sufrir de esta manera porque tal y como yo entiendo el amor cuando tú quieres a alguien lo das todo como yo lo he dado y no actúas como él está actuando conmigo sé que a muchos de vosotros os he podido decepcionar empezando por mi familia pero necesitaba contaros esto para seguir adelante yo no tengo que permitir que nadie se avergüence de mí ni que nadie se avergüence de pedirme una oportunidad ni de que alguien se avergüence de decirme que me ama y que me quiera mantener oculta o en secreto pero si no es que se avergüence Marta es que no te quiere ni te ama ni está enamorado ni nada no es que se avergüence es que no te quiere no te quiere ya está es mi manera de desahogarme ya que no puedo hablar con él porque no puedo porque me tiene bloqueada y las llamadas restringidas que fuerte después de irse de mi casa no se necesitaba contaros esto y y seguir adelante así que la próxima vez que juzguéis si alguien saca un libro si saca cuatro si saca cinco por lo menos enteraos bien de que va el libro y enteraos bien de lo que está pasando esa persona porque así que los sucios y sucias probablemente seáis vosotros porque no tenéis ni idea de nada de lo que ha pasado y aún así habláis y aún así criticáis que si alguien ha sacado un libro que si alguien está llamando psicópata emocional a alguien que si no sé qué que si no eres clara que si tal esto lo digo por todos los que están diciendo este tipo de payasadas ahora mismo estoy como sabéis pendiente de mi juicio he perdido mi trabajo que era lo que más amaba en el mundo también te lo dijimos aposté todo por amor esperé el tiempo que tenía que esperar para estar con él lo hice todo exclusivamente por amor y a día de hoy lo he perdido todo así que os pediría por favor que que penséis muy bien antes de decir las cosas que decís y que intentéis empatizar con las personas que este proceso es muy duro y os animo a todas las que estéis también en algo así y os mando un beso enorme y quiero contar una cosa más para que veáis el nivel de la situación difícil que estoy pasando hace unos meses recibí una propuesta muy importante de una editorial muy grande de libros para publicar mi libro sin miedo les pasé una serie de capítulos y me hicieron una propuesta bastante grande por ese libro donde yo iba a contar bueno pues todo lo que me había ocurrido desde que me convertí en persona pública y también pues todo el tema de mi trabajo como había llevado todo y todo lo que había ocurrido después de leerse unos cuantos capítulos que implicaban obviamente a mi pareja me pidieron la firma de mi pareja como que daba el consentimiento y que luego no iba a tomar medidas legales contra mí ni contra la editorial el día que yo recibo esta propuesta es el día que llega mi carta de despido mi pareja me dice que no va a firmar el consentimiento de ese libro y que no firma por lo tanto me quedé sin editorial sin la gran editorial para publicar mi libro porque mi pareja en este momento y hasta el final dijo que no iba a firmar el consentimiento para que se escribiera ese libro porque no le dejaba en buen lugar en muchas ocasiones y dicho esto voy a continuar con mi vida y otra cosa que me gustaría aclarar respecto a toda la gente que dice que porque no dejo mis redes que debería dejar mis redes sociales que me expongo demasiado quiero que sepáis que mis ingresos son exclusivamente de mis redes sociales porque al estar de alta de autónoma no estoy cobrando paro es decir que tengo que elegir entre o intentar volver a trabajar en alguna empresa y poder cobrar paro o continuar con mis redes sociales esta es la razón por la que sigo con mis redes sociales trabajo en mis redes sociales y cuento cosas en mis redes sociales ahora mismo es mi fuente de ingresos es por lo que puedo pagarme el alquiler es por lo que puedo pagar las demandas y no quiero pedir ayuda a mi familia que bastante me han ayudado en todo este tiempo así que si tenéis alguna duda no voy a dejar mis redes sociales voy a seguir trabajando en ellas y voy a continuar porque como sabéis hay mucha gente que ha ganado muchísimo dinero dando exclusivas este año se han llegado a hacer hasta 3 4 exclusivas realities, debates en fin que tienen dinero para poder sobrevivir sin hacer promociones en redes sociales sin tener que hablar en redes sociales porque todo ese dinero que han ganado a lo largo de este año hablando pues les permitirá vivir años y años y años y años no es mi caso sabéis que a día de hoy sigo habiendo hecho 0 exclusivas sin haber entrado en ningún reality y sin haber hecho nada que no sea trabajar en mis redes sociales y en mi trabajo como reportera me encantaría vivir del cuento y cerrar mis redes y decir bueno pues ya me he llevado tanto dinero y no necesito a lo mejor estar aquí trabajando diariamente pero aposté por trabajar y es lo que estoy haciendo vaya 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 nos vamos entrando de más cosas Antonio David no quiso firmar su consentimiento para que Marta escribiese su libro sus vivencias sus memorias porque claro hay capítulos que salen mal parados por ejemplo cuando empezaron la relación me imagino y otras cositas y otras cositas y él no quiso firmar o sea Marta acababa de perder el trabajo le había salido una oportunidad con el libro que parece ser que sí que se lo iban a publicar sí que estaban interesados y esa vía que tenía de trabajo Marta también se la quitó Antonio David porque no quiso firmar porque claro su imagen no salía si Marta contaba las cosas no salía su imagen como él quería y otro zasca Olga vuelve a repetir lo de Olga que claro a Olga no le hace falta vivir de sus redes hacer tantas cosas tal y Olga como ha ganado mucho dinero en las exclusivas como ha ganado mucho dinero en el reality o sea un nuevo zasca para Olga y Marta está calentita o sea que va a seguir esto va a seguir nada si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like algún comentario y si no estáis suscritas o suscritos es tan sencillo como suscribirse activar la campanita la opción de todas y te avisa de todos los aseos gracias adiós